Hola a todos por que estén muy bien, bienvenidos al capítulo final de Picunicus y chicos, hoy vamos a terminar de conseguir los logros y trofeos que faltan. Y bueno, para eso vamos a volver acá a cooperación y bueno, vamos a jugar el nivel 3 porque hay un logro que tenemos que conseguir superar un nivel de estos de cooperación en menos de 3 minutos. Y creo que el mejor para eso es este nivel 3, vamos a ver que tal nos va. Porque como saben, no tengo amigos, así que me toca jugar yo sola con, bueno, el teclado y el mando. Vamos a ver que tal. Ok, vamos por aquí, ajá. Corran. Bueno, espero lograrlo en la primera, aunque podría complicarse la cosa, ya lo veremos. Ok, por acá las florecitas estas hacen ruido. Vamos a mover este bichito por aquí. Ajá, tú por acá y tú por acá. Vamos a ver, las teclas creo que eran estas. Ah, no, me equivoqué. Me equivoqué con las dos diablos. Bueno, ahora sí, a ver. Por acá, por cierto, ajá, está esto. Vamos a ver, tú vente por acá. Eso. Ah, no, me equivoqué, botón otra vez. Y tú C. Ok, vamos a ver qué tal, básicamente hay que andar. Así que vamos. Aquí hay una parte en la que hay que ir entonces a la izquierda. Pero bueno, vamos, eso es. Aquí Nico es el que va ganando. Perfecto. Perfecto. Ah, me caí, no puede ser. Me caí con Piku. A ver, Piku. Eso es. Ahora sí. Volvió. Perfecto. Hay que seguir las flechitas. Y ahora, a ver, cuál es el... No, no, no. Tú no, Piku. Tú. A ver, ya va, que me volví un 8 con los controles. Tú vas por acá y Piku también. Eso es. Ok. ¿Cómo va a pasar ahora? Veamos. Por acá. Eso es. Andamos. Muy bien. ¡Vamos! Ok. Ajá. Ok. Allá Piku dio una vuelta y bueno, Nico se adelantó. Vamos, creo que llevamos buen tiempo. Pues espero. ¡No, diablo! ¡Cuidado! A ver. Ya casi. Ajá. Bueno, Piku se quedó atrás. Pero vamos. Ok. Nico ganó. Perfecto. Bueno, vamos a ver. ¿Puedo saltar acá? Ajá. Ah, bueno, es que Nico no ha llegado. Vamos. Llega. Eso es. Y bueno, perfecto. A ver. Ajá. Tú eres con C. Eso es. Bueno, vamos a ver. ¡Oh, diablo! Vamos los dos. Corren. Ya casi, ya casi, ya casi. ¿Será que lo logro? Ojalá. A ver, por acá. Este, tú. Ah, me equivoqué de botón. Por eso digo. O sea, creo que tengo que darle acá. Ah, o son los dos. Algo así. A ver, tú vente por acá también. Eh, era este. No, me equivoco de botón con uno. Diablo, es complicado. A ver, era este. Y este. Así. Ah, no. A ver. Diablo, ¿qué pasa? Ajá. Ahora sí. Ah, ya está. ¿Será que lo logré? Sí. Casi, casi no lo logré. Me faltaron tres segundos. Es que es complicado con, bueno, ya saben, este. Usar el teclado y el mando Pero en fin, lo logramos Excelente Y bueno, ahora vamos a cambiar de nivel Ya que logramos ese logro Ahora solamente falta conseguir los trofeos Y para eso Vamos acá al nivel 4 La cosa se va a ver complicando porque Ahora como ven, Piku y Niku Están, bueno Pegados y eso es complicado A ver, por acá Bueno, me enlace aquí con Este Niku, Piku, vamos para acá Eso es Hay que tener cuidado porque A ver, necesito quedar De este lado más o menos A ver, cuál era cuál Tú eres este, ay váyanse, eso es Hay que mover esa pelota Si no, bueno, básicamente habría que devolverse Empezar de cero el nivel Porque necesitamos la pelota esta Y ok, la cosa se irá complicando Aquí, hay que mover la pelota esta Para allá, podemos usar a A Niku A ver, que es el que tiene el mando Y el mando, bueno, creo que es más fácil de controlar Cuidado Pelota No, le di muy duro Ok, bueno Piku se queda atrás Porque, ajá Pero, a ver Piku, vente Vente para acá Vamos, necesito mover la pelota esta Eh, tú Dale a la pelota No No, Piku, vamos Eso es Vamos A ver Será que si le doy así Cuidado No En cualquier momento Saco la pelota esta de aquí Porque es que está como muy atravesada A ver Si le doy que así Así Duy Quítate Piku A ver Que la pelota esta como pegada aquí Eso es No A ver Así Duy, cuidado No Vamos Eso es Ya casi Ah, ya esta Perfecto Ok, ahora vamos con Eh, el Piku por aquí Eso es Y ahora viene otra parte un poquito complicada Vamos a mover a Piku por acá Y a Nico por acá Tenemos que ir Hacia la derecha Y por eso Vamos a saltar acá primero Con Nico Y ahora Piku Cuidado Eso es Y bueno Básicamente Venir por acá Ah, me quedé atascada Porque me pasan estas cosas Vamos Vamos que sí Puedo salir de aquí Eso es Bueno, había que llegar por este lado Básicamente Y ahora Bueno, ya vieron ahí Este El Trofeo Vamos a ver Salto por acá Ah, no hice mal A ver Lleva, llave Necesito que Ajá Nico esté abajo Y saltar primero con él A ver Así Ah Diablos Bueno, esto es un poco complicado Vamos a ver Otra vez Otro intento Salto aquí Salto allá Ah No Me cuesta Vamos En cualquier momento Lo logro A ver Que sí Así Y A ver Cuidado que Se está cayendo Se está cayendo Piku A ver Ahora Nico Por acá Cuidado No Se cayó Diablos O será que Me monto por aquí A ver Tipo así Allá va No, no, no Tiene que estar Este Piku Arriba Eso es A ver Ahora Algo que sí Esto Así Ajá Vamos Tenemos que llegar Hasta allá A ver A ver Ah Mientras que Vamos En cualquier momento Logro llegar Hasta el trofeo A ver Uy, cuidado Ajá A ver Ahora sí Salto por aquí No Sí Llegué Llegué Sí Y bueno Estas cosas Molestas Cuidado A ver Este Dale aquí A la pelota Vamos Oh no Se me fue para el otro lado Porque me pasan estas cosas Diablos Piku No ayudas A ver Que se mueva la pelota Pero para allá Ajá Eso es Un poquito más A ver Vamos Muévete Eso es Dándole patadas A Piku Fue que lo logre Vamos Eso es Y bueno Ahora se mueve para acá Ok Tú Bueno Vente para acá Entonces primero Piku Luego Niko Ahí está Y ahora sí Es complicado Porque están juntos Pero bueno Veamos Por acá Creo que lo mejor será Entonces Eh Poner a Piku Arriba Eso es ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Diablos A ver Que Ajá Ahora sí Veamos Hago esto Hago esto Y ahora Ahí está Perfecto Bueno ¿Me puedo lanzar por aquí? Y Ya está Excelente Y ahora Por acá Es donde está El trofeo Vamos a agarrarlo Conseguimos Piku y Niko Cuatro Así que Así que muy bien Así que muy bien Y bueno Ahora Vamos a ver Necesito cambiar de nivel El último trofeo Está entonces En el nivel 9 Ok Esta vez no están juntos Gracias al cielo Vamos a Vamos a mover Vamos a mover A Piku Y ahora Niko Otra vez Por acá Eso es Ahora Piku Vente para acá Ah Me equivoco Dios Es con el teclado Este Ok Ahora Niko Que se venga Para acá Y Piku También A ver Si recuerdo bien Cómo era la movida Ajá Bueno Niko Que se quede aquí En este Esta cosa Este botoncito Y Piku Que venga para acá Y tenemos que darle A ver Donde bajaste la patada Tenemos que darle Dos veces Dos veces Eso es Ahora muevo acá A Niko A ver Que me equivoco de botón Qué problema Ok Ahí está Pasamos a Piku Para acá Ok Eso fue extraño Pero bueno Podemos irnos Vamos a llevar a los dos Así que Eso es Veamos Por aquí Ajá Tenemos que A ver Primero Este Piku Porque si no Me vuelvo un ocho aquí Ay Diablos Ajá Eso es A ver Piku Para acá Ok Y ahora Niko Que vaya para el otro lado A ver Eso es Ok Por aquí Veamos Ajá Por acá Ok Bueno Vamos a ver Necesitamos Darle a los botones Serán estos Ah Por fin lo hice bien A la primera No lo puedo creer Bueno Vamos a ver A cuál muevo Creo que tú Mejor Piku Agárrate aquí Eso es Hay que mover la palanquita Esta Y ahora Hay que Sacar las pelotas A ver Diablos Ahora sí Rueda Eso es Pelota para acá Pelota para allá Oh Pelota Pelota Se me quedó Ok Ahora sí Bueno Hay que Llevar las pelotitas Hacia abajo Vamos Que se mueva esto No 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 Me caí también Bueno Por eso digo Voy a mover entonces Acá A Piku Mejor A ver Hay que mover entonces La pelotita Eso es Ay Diablos Bueno Ahí se cae Perfecto Diablos Piku Eso es Bueno Ahora A ver Que hay que mover esta Pelota Pero Diablos Ajá Eso es Oh Lo hice bien Que bien Perfecto Uy Cuidado Vamos Muévete Eso es Ahora veamos Si recuerdo bien Como era Vamos a mover primero Este Eso es Piku Por acá Por acá Puede ser Ahora Niku X Eso es Vamos A ver Acá Ah no Es al revés Tú Vente para acá Porque si no Me vuelvo Ah no Me vuelvo un 8 A ver Eso es Y ahora Salto acá Salto allá Perfecto Creo que ahora Con uno Es suficiente Espero no caer En el intento Veamos Eso es Ahora por aquí Eso es Salta Piku Ya casi llegamos Y aquí está Un nuevo trofeo Y si no Y si no me equivoco Este es El último Logro de su Creado Colector Y bueno chicos Si Eso serían Ahora si Todos los logros Tenemos el 100% Y bueno Eso sería Todo de las series Espero que hayan disfrutado De este juego Si les gusta este tipo De juegos Díganme en los comentarios A ver si compro más Juegos de este tipo En Steam La verdad es que estuvo Muy divertido Y bueno Si chicos Eso sería todo Ya el próximo Lunes Entonces traeré Una nueva serie Y ya veremos De qué se trata Por ahora Lo dejaré hasta aquí Gracias por haber llegado Hasta acá Y antes de despedirme Quiero darle las gracias A mis patrocinadores De corazón Muchísimas gracias Por apoyar el canal Y recuerda que Si quieres ser patrocinador Del canal Y salir como tal Al final de todos mis videos Así como otras Recompensas exclusivas Puedes apoyarme en Patreon Dejar el link En la descripción Por otra parte Si quieres apoyar el canal De manera totalmente gratuita En la descripción De este video Dejaré un link En el cual Al darle click Podrás apoyar el canal Cada video Tiene su propio link Y me ayudaría mucho Que hicieran click En cada video que ven Cabe destacar Que con un solo click Por video Es más que suficiente Así que Muchísimas gracias Si apoyas el canal De esta manera Si te gustó Este video Dale a like Suscríbete Y comenta Y si no te gustó Entonces te invito A que comentes De qué manera Puedo mejorar De cualquier forma Muchas gracias Por verme Y si maná Que se lo haremos La próxima vez Por ahora me despido Adiós 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 Adiós